Hola mis amores, bienvenidas al último video de 2018 Este va a ser el video de mis favoritos del año Puede que algunos se me hayan quedado afuera, pero no importa Creo que estos son los favoritos que tengo ahorita en este momento Que los adoré, que son productos que les recomiendo a ciegas Así que sin más preámbulo, vamos a empezar Y acabo de caer en cuenta que tengo la misma blusa que el video pasado Así que lo siento por eso No es como que lo haya grabado el mismo día porque tengo hasta corte diferente Les cuento que viajé y me cortaron el cabello Y yo solamente quería que me lo despuntaran y me lo dejaron cortito Y ya lo tenía por acá Se perdió el crecimiento del año Pero bueno, voy a empezar por el primer producto Que es de hecho una brochita Bueno, son dos brochitas y son de la marca Atenea Y es la brocha A21 Y la brocha, no puedo leer el nombre C27 creo, ya se está ahorrando un poquitito Estas brochas son muy suaves Las de Atenea son muy buenas Tienen diferentes líneas Esta con el mango oregrito es más económica Que esta que tiene el mango todo plateado Pero es que estas son súper bonitas Entonces pagué mil pesos creo adicionales O quinientos pesos adicionales Por esta porque es que se veía muy bonita Porque tenía una versión también así en palito negro Pero la quería en versión cute Y les cuento que esta brocha A21 me la recomendó Tati De hecho la compré con ella cuando la llevé a conocer Crica mientras estuvo aquí en Cali Y con esta me empecé a sellar la parte de abajo de los ojos Antes utilizo una brocha más pequeña como más densa Y siento que me sella muy bien el maquillaje Y para algo que la adoro con todo mi ser Es para aplicar el rubor muy precisamente Porque tiene el tamaño perfecto Entonces puedo aplicarme muy bien el rubor En la nueva técnica que me ha gustado muchísimo No sé si es una técnica Bueno, lo que sea Una nueva aplicación Que es hacerlo como en la manzanita de aquí Y pasar por la nariz Como cubrir este pedazo pasando la nariz Y siento que se ve muy lindo Como muy juvenil Y como, no sé, se ve súper bonito Entonces eso me ha gustado muchísimo Y para eso uso esta brochita Y la de acá la utilizo para hacer detalles Para oscurecerme la línea de las pestañas de arriba O la línea de las pestañas de abajo Y aplicar producto de una forma muy muy precisa La verdad es que me ha servido muchísimo Yo pensé que de pronto no me serviría Pero la he usado un montón Un pequeño break refrescante Porque tengo apagado el ventilador Y me estoy muriendo de calor aquí adentro Y todavía no les puedo contar De qué se trata este producto Pero vamos a continuar con el segundo De mis favoritos Tengo por acá mi lista Y es este de aquí Porque creo que la razón es muy obvia Soy la cara de este betún Y ese fue uno de los puntos más épicos De este año Fue muy lindo verlo Fue muy lindo tomarme las fotos O sea, todo este proceso fue genial Y es en un producto que yo adoro Que, mejor dicho, lo respaldo Y ustedes saben que yo soy muy odiosa Cuando reseño productos Me encanta Pero el que estoy usando ahorita Es la anterior versión Es el que tenía antes Este la verdad no lo he... Bueno, lo he usado una vez Para corroborar que es el mismo color Que el que tengo acá Pero como tenía este casi nuevo Pues me lo quiero terminar No sé si es muy tacaño de mi parte Y este, como tiene mi cara Casi no lo quiero tocar Entonces lo tengo por allá Pero es la misma fórmula Es un betún buenísimo No se corre Se ve súper pigmentado Súper bonito Es el que tengo ahorita Y es uno de mis favoritos Del 2018 Creo que también debió ser mi favorito El año pasado Porque creo que tengo ese betún Desde hace rato Solo que el año pasado Usaba el tono dark brown Que también me encantaba Pero es un poquito más rojizo Y ahorita que llevo el pelo oscuro Siento que el top me queda mejor Que hablando de eso Creo que me voy a hacer un baliage Porque no me reconozco A mí misma con el cabello oscuro O sea, me ves como No soy yo realmente Te estoy sudando Mi tercer favorito Llegó más o menos recientemente De este les tengo Una pequeña reseña Dentro de otra reseña Y es que cuando reseñé La base de Resist de Vogue De Resist La base Resist de Vogue También les hice una pequeña reseña De este corrector Y este se convirtió en mi favorito Y eso que tiene un flashback horrible O sea, a ustedes les toman fotos con flash Con este corrector Y les va a salir el reflejo blanco De cucaracha de panadería Que no aguanta Pero para el día a día me encanta Y para cuando tengo un evento en la noche Lo uso debajo para darme cobertura Y encima pongo el de L.A. Girl O encima pongo la base Como para que no dé tanto flashback Y me parece que eso lo resuelve Pero tiene una calidad buenísima Siento que casi ni siquiera necesito sellarlo Con mucho polvo Porque se sella solito No se corre No sé La verdad me encanta Y tiene una cobertura excelente Y es súper económico Creo que me costó 8 mil pesos No estoy segura En crica Y no se me ha terminado Y lo uso todos los días Lo llevo como a la mitad Siento que tiene un montón de producto Y está buenísimo Eso sí les tengo que decir Que es seco O sea, es un poquito pesado Es de alta cobertura Como les digo Y es un poquito seco Entonces si ustedes tienen Muchas arruguitas debajo de los ojos No se lo recomendaría O pongan un poquito de primer antes Pero si tienen las ojeras Un poco más lisitas Y les encanta la buena cobertura Porque tienen ojeras de panda Como yo Se lo recomiendo muchísimo Y mi siguiente favorito Es de una marca que yo amo Y es la marca Ame Ellas son demasiado hermosas El equipo de Ame Es, no sé O sea, son personas preciosas Han tenido detalles conmigo este año Que han sido súper súper lindos Por ejemplo Cuando yo les subí el video De mi colección de maquillaje Y les conté Que se me había acabado El día Que era mi labial favorito Ellos me mandaron Ay, lo tengo con un pelito de gato Ellos me mandaron Un nuevo labial de Lía Siento que ese tipo de gestos Me llegan al corazón Y aparte es que este labial Es hermoso Ahorita lo tengo puesto Tengo puesto todos mis favoritos Y me encanta, me encanta O sea, es un labial Que yo tengo siempre en mi bolso Porque me encanta cómo queda No importa el look Que tenga en los ojos Siento que va con absolutamente todo Es un nudo Un poquito como No sé Como el color de tus labios Pero mejorado Y ahorita sacaron un tono Que se llama Rosalie Y es un poquito parecido A este de Lía Pero un trisma rosadito Que se ve precioso también Siento que ese va a ser Uno de mis favoritos En 2019 Pero todavía no lo sé Porque solamente lo usé Una vez Este de aquí Lía sí les puedo decir Que lo adoro Porque este ya es Mi segundo tubito Y ya me lo voy a acabar Porque me encanta De verdad Es el que uso Todos los días Y vamos a volver a Vogue Por un momentito Porque la base Que me encantó Este año Que pienso que fue Un hit Siento que le pegaron Donde era Ustedes saben que yo Le tenía muchas críticas Al mercado colombiano En cuanto a maquillaje Pero este año Hizo un boom Enorme Salieron nuevas marcas Empezaron a apostarle A cosas súper novedosas Cambiaron las fórmulas O sea Todo está hermoso En el mercado De maquillaje colombiano Y una de las cosas Que más me gustó Fue esta base Es la mate natural Creo que ahí no alcanzan a ver Pero veamos Si le pongo un poco de luz Por la parte de atrás Está terminada No tengo absolutamente Nada de producto Creo que ahí se puede ver Que está Completamente Vacío No le queda Nada de nada De nada Y solamente tenía este empaque Para compartírselos En este video Pero ahora sí Ya se va a la basura Ya me tengo que despedir Y obviamente Creo que voy a comprar otra Porque es que la amé Ustedes saben que yo Estoy probando nuevas bases A cada rato Para traerles videos Y esa me la terminé O sea A ese nivel La usé de demasiado Esa era mi base de diario Hasta que llegó La siguiente favorita Que es esta De Essence Que actualmente Es mi base de diario Y me parece tan hermosa Porque deja Esa es la que tengo Puesta ahorita Deja un acabado Muy natural La piel La piel parece piel Y eso es algo Que me encanta No se ve como Maquillaje pesado Obviamente Sí se ve como Un poquito de maquillaje Porque creo que no existe El maquillaje Que no se note realmente Pero No salta a la vista O sea No sé cómo explicarlo No es pesada Uniforma El tono de la piel Y siento que este color El número 10 Fresh Ivory Me queda súper bien A mi piel Me encanta Esta base Me encanta La compré en Krika Porque creo que la iba a probar De no me acuerdo Qué Creo que les iba a hacer Una reseña Y nunca se las hice No recuerdo Cuál era el cuento Por el cual compré Esta base Pero la amé Esta es otra Que tiene el problema Del flashback Esta no me la puedo poner En la noche Porque quedo como Fantasma Y no para nada Pero para el día a día En fotos que no van a tener Flash Se ve divina Me encanta Se llama Fresh and Fit Y de hecho Sí es muy fresco O sea No tiene un acabado Glowy De hecho Siento que Estoy brillando Es por el Por el splash Y todo el iluminador Que tengo No tiene un acabado Glowy Pero es muy natural O sea Parece fiel No sé cómo explicarlo Es hermosa Y ustedes me van a matar Pero otra de mis bases Favoritas Fue una A la que nunca Le hice reseña Tuve los clips Tuve los clips De la duración Y nunca le hice La reseña No sé por qué O sea Siento que A la hora que La tenía que hacer Como que No sé por qué No la hice Creo que tenía otros videos Y cuando ya la tenía que hacer Y ya la podía hacer Siento que ya he estado Como muy atrasada Y ya había Como mil videos De esa base Entonces No sé O sea No me maten Pero les dejo Este video Como prueba De que esta base De LA Girl Es buenísima Pero buenísima Al menos a mi parecer Siento que es una base De muy buena cobertura El acabado es mate Pero no es mate Súper seco Que te mueres Pero sí es mate Al nivel que no lo tienes Que sellar con polvos Y es muy fácil O sea Si ustedes se llevan esto No tienen que llevar Que polvos Que no sé qué No Esto es muy sencillo De aplicar Tiene muy buena cobertura Lo que les digo Se puede aplicar Hasta con los dedos Es muy fácil de aplicar Con esponja Con brocha Con lo que sea Me encantó Y algo que me encanta De esta es que dura mucho Tiene muy buena duración Y aquí en Cali Que uno suda bastante Pues esto se agradece muchísimo Esta la compré En Gigi Makeup Por 39 mil pesos Pero creo que estaba En promoción No sé si la tienen Más cara o más barata La verdad No estoy segura Recuerden que si tengo Código de descuento Se los voy a dejar En pantalla Y si tengo links O lo que sea De información De donde comprar Estos productos Se los voy a dejar En la cajita de descripción Y hablando de no necesitar Polvos Pues para cuando necesitaba Polvos Utilicé estos Que son de RCMA Se llaman RCMA No Color Powder Y ya creo que dice eso Esa es toda la información Que tiene Son polvos translúcidos No tienen flashback No son pesados Siento que Me podría empastelar La cara con estos polvos Y luego echarme Un splash Y ya Y fija muy bien El maquillaje Siento que me dura bastante Pero no les podría decir Así en se acierta Si es súper bueno Para pieles grasas Porque mi piel No es tan grasa Entonces no estaría tan segura Pero me gusta mucho Y de pronto Para pieles secas Les puede servir Porque es muy livianito O sea No se ve pesado Ahorita que me estoy viendo Las ojeras en el espejo No me las veo pesadas O sea No se ve como Cantidad de polvo Cantidad de producto incómodo No sé La verdad Me gusta mucho Pero siento que Entre polvos translúcidos Como que No hay mucha diferencia La verdad O yo no le encuentro Mucha diferencia Para mí la única diferencia Es si me resecan el rostro O no me resecan el rostro Y estos no me lo resecan Entonces son mis favoritos De 2018 Y por ese polvo No estaba tan apasionada La verdad Porque un polvo translúcido Pues como que No me mueve el corazón Pero algo que sí Me mueve el corazón Demasiadísimo Es el iluminador Y este año Mi favorito Fue el de Caprica Este iluminador Reemplazó Todos mis iluminadores O sea Vean Es la cosa más linda del mundo Ya tengo un montón de huecos ahí Porque lo he usado Todos los días Desde que lo tengo Bueno Casi todos los días Como de los 7 días Que me maquillo No me lo pongo 2 días Y el resto sí Lo amo con todo mi sed Lo tengo puesto ahorita Brilla demasiado Es súper súper bonito Tiene partículas de glitter Muy diminutas Entonces Ustedes me estuvieron preguntando Si tenía glitter Y sí tiene Pero es muy pequeñito No sé Es súper bonito Y reemplazó Tanto mis iluminadores Que regalé Casi la mayoría de ellos Regalé el de Col Regalé otros Que no recuerdo cuáles eran Tengo ya como 5 iluminadores De los anteriormente Como 10 que tenía Regalé un montón Porque siento que Ya con este Está No sé Se suple la necesidad De todos Porque es que Tiene varios colores No puedo usar este Que es el más oscuro Y la verdad es que No lo he usado de sombra Tampoco me ha dado Como perecita Porque a la hora De maquillarme los ojos Pues tengo las paletas Entonces este de aquí Es el único Que no he usado Pero incluso Llegué a usar este Que es el más útil En los días Así como que No me maquillaba tanto Y estos que son Súper potentes En los días Que sí me maquillaba Un montón Les tengo una reseña Individual de este iluminador Por si la quieren ver Para que lo vean aplicado Y vean todos los tonos Y eso para No sé Para que sepan Si a ustedes les va a gustar Me gusta muchísimo Muchísimo Y vamos a continuar Con el siguiente favorito Que en mi lista Ah También es de Caprica Miren esta Esponjita Emoja Ya la tengo sucia Porque la usé hoy Creo que tengo un clip De ella limpia No estoy muy segura Obviamente está súper puerca Es de Caprica también Y ellos tienen Versión negrita Aquí ya está grande Está húmeda Por eso está súper gigante Pero normalmente Viene diminuta Tan diminuta Que alcanza en este tarrito Y queda hasta floja Ahorita no alcanza Ni por el Como les decía Tiene versión rosadita De versión negra Es súper suave Es creo que No sé Lo más parecido A la Beauty Blender Que he encontrado En cuanto a esponjas La más suavecita Y la que menos producto absorbe Porque yo odio Que las esponjas Me absorban producto Me da desesperación Porque siento Que estoy botando la plata Esta es de la que menos absorbe Y lo distribuye muy bien La usé también hoy Para el corrector Y para la base Pero Tiene un pequeño huequito Y eso tiene que ver Con un favorito Que les voy a mostrar Más adelante Pero les cuento No porque sea malo Sino para que tengan Un poquitito de cuidado Le hice como Una rayita Aquí No sé si alcanzan A ver ahí Como una rayita aquí Perdón si está polvoso Pero estaba Botado encima De mi mesa Y pues ya lo había utilizado Entonces quedó medio petajoso En fin El siguiente favorito Que les quiero mostrar No lo veo por aquí Lo dejé en el baño Ya vengo El que les voy a mostrar No es un favorito Favorito Porque siento que No lo he usado Lo suficiente Para que sea mi favorito Pero es como Una de las promesas Del 2019 Siento que Me va a ir gustando Un poquito más De todas formas Los voy a mantener Actualizadas Y les cuento Si me gusta No me gusta Lo que sea Pero hasta ahora Me ha gustado mucho Y es este Limpiador de brochas De linatoro beauty No No es de linatoro beauty Es de ritual Con linatoro Perdón Es que se me confunden Las dos cosas Hasta ahora Lo he usado bastante Como ven ya no tiene Las pepitas Que originalmente tiene Y de eso les iba a hablar Es súper bueno O sea Lo limpia súper bien Les hice de hecho Una demostración Limpiando la esponjita Pero Tienen que tener cuidado Con esas pepitas negras Que cuando están ahí Encimita Y ustedes soban La esponjita Contra esas pepitas Les puede romper la esponja Y a mi me le hizo Un huequito Y se me rompió el corazón Pero de resto Pude lavar Todas las 30 Y piola de brochas Que tengo Quedaron súper limpias Súper suaves Huele delicioso Huele a tipitín Entonces Es un producto Que siento que me va a gustar Muchísimo Para 2019 Porque hasta ahora Me ha gustado bastante Y la verdad No le encuentro Nada como negativo Solamente La anotación De que las pepitas oscuras Pueden dañar la esponja Pero de resto Ha sido súper chévere Me deja las brochas Súper suavecitas Súper blanquitas Todas las que usé Para el maquillaje de hoy Las lavé De hecho anoche Porque estaban Muy cochinas Y no aguantaba usarlas así Y huelen Huelen a tipitín Huele súper rico Y son bastante suavecitas Y es muy chévere Porque no necesitan Nada adicional Solamente como que Lo revuelven ahí En el tarrito Y lo enjuagan Y ya está No tiene como mucha ciencia Ni tienen que restregar las brochas Entonces eso es chévere Otro punto A considerar Es el precio Vale 60 mil pesos Más 10 mil de envío A mi me lo regalaron Entonces es un producto Que yo les puedo decir Que si ustedes tienen el dinero Vale la pena Pero si ustedes Necesitan hacer mucho esfuerzo Para conseguir el dinero Creo que Ahí lo tienen que pensar Porque si está Un poquitito costoso Y ahora vamos A mi siguiente favorito Que de hecho Es muy económico Y es este rubor De Ame Yo lo adoro Este está En el color Peach 10 Es súper lindo Cuando yo lo vi Pensé que era Como muy normal Vi un color Como normal O sea como que No me llamaba la atención Porque no era rosadito Ni nada Yo digo Bueno Creo que este Me lo envió Ame En una cajita No estoy segura Y después me lo puse Y yo dije ¿Por qué no me lo había puesto antes? Es hermoso Este rubor Siento que me va Muy bien A mi tono de piel Ahí lo tengo puesto Siento que se ve como No sé Como que tengo vida Pero no es exagerado Este es el que uso Cuando uso un labial Muy fuerte también Porque necesito Darme un poquito de vida Pero no quiero que se vea rosado O no quiero que se vea rojo O lo que sea Es muy neutro Es duraznito Como lo dice su nombre Es muy muy lindo Lo que me encanta Es que no se aplica en parches O sea es muy suavecito Y siento que se aplica muy parejo No tengo que trabajar mucho con él Y no es excesivamente pigmentado O sea puedo ir con la brocha A aplicar Y está relajada digamos No tengo que tener así como sumo cuidado Porque por ejemplo Los rubores de Atenea Son demasiado pigmentados Y para usarlos Tengo que ser súper cuidadosa Y muy lenta Para cogerlos con la esponjita Con la brochita Y aplicarlo suavecito Y quitar el exceso Y es demasiado O sea esto es algo Que yo me aplico sin pensar Agarro, la meto, la brocha Y me pongo Y siento que siempre quedo bien Así que estos rubores Lo recomiendo muchísimo Tengo ganas de buscarme uno Que sea un poquito más rosadito Como para variarle Pero la fórmula está épica O sea está buenísima En los rubores no busquen Que sean pigmentados Ustedes pásenle el dedo Y vean que sea suavecito Que se difumine bien Que esté todo parejito Que la textura sea agradable Pero no que sean súper pigmentados Porque si no van a tener Un problema Para no verse como payasuditas Y no O sea eso es una buena Y ya pasamos por un producto Un poquitito caro Y por un producto Muy económico Y ahora nos vamos Por un producto Excesivamente costoso Que ese fue El O sea Ese fue como Ay es que no sé Cómo decirlo Como Mi gusto culposo De El viaje a México Fui allá Conocí Sephora Les conté todo En un video anterior Creo que en el video haul Y yo sabía que tenía Que comprar algo en Sephora Porque si no Me iba a quedar ahí Como con la sensación Entonces busqué Solamente un producto Y es el único producto Costoso que tengo En mi maquillaje La verdad Ustedes saben que yo soy Pro productos baratos Soy muy tacaña Pero no sé O sea Ese me encantó Y lo amo Ya está perdido Este es O sea Estoy hablando de este producto Siento que hablo y hablo y hablo Y no les muestro el producto Estoy hablando de este producto Que es el Iluminador Se llama Diamond Bomb De Fenty Beauty Que es la marca de Rihanna Ustedes lo odiaron O sea Cuando se los mostré Todos los comentarios Decían que lo odiaban Porque es glitter O sea Literal es glitter Tiene una textura deliciosa Se ve súper lindo Pero como pueden ver Ahí es glitter puro Y me encanta Que es de esas texturas Que ustedes le hunden el dedo Y queda la marca ahí O sea Es como mojado Ay no A mí me encanta Y me encanta Cuando uso este tipo de blusas Que son cortitas Bueno No les muestro mi panza Porque me da pereza pararme Pero lo uso Cuando uso este tipo de blusas Cortitas Crop tops Y me pongo esto En la panza Como para No sé De resaltar Porque siento que Últimamente O sea Este año La verdad He estado experimentando Un poco con mi estilo A la hora de vestirme Y empecé a usar pantalones De tiro alto Como jeans de tiro alto Con blusitas Crop top Y se me ve en la parte Como de la Lujita de arriba Y ahí tengo estrellas Toda mi panza Tiene estrellas Y en la parte de arriba Son un poquito más rojitas Entonces la gente Se me queda viendo La panza todo el tiempo Cuando yo salgo Entonces decidí Darles algo para mirar Y que sea más agradable De mirar Entonces le pongo Un montón de este glitter Y se ve tan lindo No sé Siento que Hasta las estrellas Se ven lindas con glitter No sé A mí la verdad Me encanta Me encanta también Para usarlo en los hombros Y si voy a ir a un bar O algo así Que no sucede nunca Que es como una vez Cada milenio Pero cuando lo hago Me pongo un poquito En los hombros Y siento que Las luces de los bares No sé O las discotecas O lo que sea Lo hacen como reflejar Un poco más Se ve divino Y para el día a día Me lo pongo aquí En los lagrimales Y siento como que Le da tanta luz A mis ojos Que me encanta La verdad Siento que esta fue Una muy buena inversión Pero como les digo Es mi favorito 2018 Pero no les digo Que lo vayan a comprar Porque no es No sé No es nada del otro mundo No es algo como muy necesario Sino que es lindo Y es como mi gustito Culposo del 2018 Y dejé para el final Una de las cosas Que me hacen más feliz Y es que yo creo No sé si les conté Por YouTube Creo que todavía No les he contado En el canal Se los conté Fue por Instagram Que tuve un bebé Por, no sé Por donación de óvulo Le digo yo Porque es como si fuera Mi bebé Pero realmente No es mi bebé Solamente le doné El nombre No sé No sé Es que ustedes saben Que este año Empecé a trabajar Con Caprica Y ahorita Soy embajadora De Caprica Y es una marca Que la verdad Yo adoro Porque tienen productos De calidad increíbles Son de muy muy buena calidad Y le apuestan muchísimo A hacer cosas Muy innovadoras Muy nuevas No sé Y me encanta Entonces cuando el dueño Estaba tratando De desarrollar Una nueva paleta Me estaba mandando Como las fotos Y los videos De los swatches De las sombras Y así Entonces yo daba Mis centavitos De opinión Y así se fueron dando Las cosas Y al final Me preguntó Como que Que nombre Me sonaba Para la paleta Yo pensé Que iba a ser Una sola paleta Pero resultaron Siendo dos Pero ahorita Les cuento Y me preguntó Por el nombre Y yo le dije Que royalty Porque son tonos Como muy de realeza Como muy brillantes Muy épicos No sé Son divinos Y tienen algunos tonos Morados Que me encantan Y ustedes saben Que el morado Se relaciona con la realeza Y en fin Y le puse royalty Y al final Que quedaron con ese nombre Pero están como Bueno Es este bebé Es de esta hermosura El royalty Está por acá abajo Chiquitito Y arriba dice Beautiful Nine Colors Makeup Y son paletas De nueve colores Que tienen un espejo Súper épico Obviamente De eso les tengo Que hacer reseña Porque pues obvio Estas ya están Un poquito usadas Porque se fueron Conmigo a paso Cuando me fui de viaje A ver a mi familia En navidad Las llevé Las usamos Fue súper chévere Quedaron matadas Me encantó Y me encantó Usarlo para el maquillaje De diciembre Y para los días Que estuve allá Me encanta Esta es la referencia 01 Es hermosa Tiene estos colores Mate Y este de acá Y todos estos de aquí Son colores shimmer Y son unos shimmers Súper cremosos O sea les voy a hacer Swatches así como En vivo Por decirlo así Para que ustedes Vean la pigmentación Miren esa Perfección De pigmento O sea Son colores Demasiado lindos Son muy cremositos La fórmula me encanta Y siento que cambiaron La fórmula De las mate Estas son mucho más fáciles De usar Que la anterior Fórmula que tenían Porque la anterior Es más profesional Como vieron en la reseña Que les hice Que les voy a dejar por aquí Tienen como No sé Son como pigmentadas Pero un poquito más polvositas Y tienen que ser Más cuidadosas A la hora de usarlas Estas son un poco Más fáciles de usar Son pigmentadas Pero son No sé Más fáciles de usar Como que no se caen Ni nada No tienen mucho fallout Y la referencia Número 2 De esa misma paleta Que eso fue lo que se me hizo raro Son dos bebés Y la referencia Número 2 Es esta Que tiene un color épico En la parte de abajo Este color Me encanta Ay de la otra Me encanta otro color Que ahorita les muestro Miren este color Tati dice que estos son Los colores paloma Y no sé Me encanta también Y quiero que vean El swatch De este color paloma Tiene en el fondo Un tono morado No sé si lo alcanzan a ver Y en la parte de arriba Un color como azul Verdoso No sé Me parece que este tono Es súper mágico Y se me olvidó mostrarles De la paleta Uno Cuál era mi color favorito Que de hecho Lo usé para un maquillaje Que les mostré por Instagram Que es este de aquí Porque tiene una fórmula diferente La verdad No lo había probado jamás Esta fórmula No lo había probado nunca En ninguna otra marca Ay me ensucié Y así se ve Este color En la mano No sé Si le alcanzan a ver Ahí El glitter O sea Es que tiene glitter Prensado Dentro de la forma Fórmula Dentro de la sombra Y es como Húmeda O sea No sé Es como mojadita No sé si alcanzan a ver Que brilla muchísimo Bueno Les tengo Voy a intentar Adjuntar un clip Aquí que les tengo De lo que va a ser la reseña Pero obviamente Pero obviamente Les tengo que hacer una reseña Con un montón de looks Porque siento que es muy versátil Hoy me hice algo muy suavecito La verdad Usé como dos Tres colores nada más Para hacerme algo muy sencillo Porque me estaba cogiendo la tarde Y todavía no había grabado este video Y tenía que grabar este video Y aparte hoy tengo que salir A Cric a trabajar Entonces no quería hacerme algo Como muy Estrambótico Pero obviamente Les tengo que traer reseña de eso Y este es una No les digo que es mi favorito Favorito Porque no me gusta decirle Que es mi favorito Algo que todavía no he probado Tanto tiempo Pero lo que lo he usado O sea me encanta O sea me encanta Y esta es otra promesa Del 2019 Estoy segura de que van a ser Mis favoritos Pero como les digo Les voy a estar contando Espero que este video Les haya gustado Y quiero que me cuenten En los comentarios Cuáles son sus tradiciones De año nuevo En mi caso Les voy a contar el cisme Mi abuelita hace Unos paquetitos de monedas Que también les pone lentejas Y los cierra Creo que tengo uno por ahí Ahorita se los muestro Voy a tratar de mostrárselos aquí Y esos paquetitos Los hace para la prosperidad Los reparte Y se supone que los tenemos Que guardar todo el año Yo creo que tengo como Tres de tres años Y nunca los abro Y se supone que Si tú lo abres Y utilizas el dinero Que está allá adentro Va a causar el efecto contrario Y no vas a tener plata En ese año Entonces me parece algo como No sé Me parece divertido No los he abierto O sea hasta ya me llegan Los nervios de no tener dinero En el año No los he abierto Ahí tengo Los sobrecitos Pero quiero que ustedes me cuenten Cuáles son sus tradiciones De año nuevo Aquí en los comentarios Recuerden que las amo Con todo mi corazón Quiero agradecerles Por todo el amor Que me dieron este año De verdad Y espero regresárselos Con no sé Muchísimos videos En 2019 Las amo Las amo Las amo Con todo mi corazón Y nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal!